Al contrario, crea condiciones para llegar a una verdad. Ahora sí podemos hablar sobre sujeto de educación. La educación bancaria ha originado que el educador sea el principal protagonista del proceso educativo. Mientras uno educando, que es objeto y respecto de información, promoviendo en la adaptación social, que sea pasivo, que sea crítico a una realidad. Por lo contrario, la contradicción entre sus educadores. El educador educando debe de romperse, porque el motor y centro de educación es educando, porque está en la postura crítica, la habilidad del campeón de un mundo. Como sostuvo Pablo Freire, el profesor puede transmitir saberes, conocimientos, por estar en miel, si quiere, porque mantenga una estructura ofresora de esclavitud o concientizar la población para llegar a una reforzada. El educador, el educando, se hunde conjuntamente para crear condiciones para llegar a una verdad. O si no puede concientizar a una población para que haga un cambio. El fracaso escolar y la disciplina mayormente es originado con una educación que es cerrada, que es autoritaria, donde permite que el educador domestique al adulto, no respete sus ideas y sus emociones. Entonces, el maestro siempre debe manifestar la satisfacción de las preguntas y respetarlas, ya que promueve más de ellos y no sus creencias. Vamos a hablar con la concepción, liberadora y problematizadora. Es el resultado de la acción consciente y reflexiva que toma la persona, dándose cuenta que no puede ser un opresor ni un oprimido, porque cada sujeto tiene creencias y costumbres diferentes. Esta concepción es influenciada mucho por la pedagogía crítica. Es una nueva concepción que quiere cambiar, transformar el proceso educativo. Pero ¿qué es transformar? Es convertir una cosa a otra. Arrancar de raíz un sistema o una estructura que no debe ser, que solo permite un cierto sector. Esta pedagogía se conmace en las clases, es decir, en la práctica, donde el alumno, la persona sujeto, interactúa con el mundo. Entonces, como un docente que tiene un papel fundamental, es que va al alumno caminando y lleva a un nivel donde pueda conocerse y crear su propia opinión, donde puede ser que los demás respeten la suya. Entonces, esta concepción tiene como objetivo, según Freire, humanizar a la persona, donde pueda cambiar sus intensidades y su estrés. Pedagogía de oprimir. Esta pedagogía es una acusación contra los opresores y la persona directora, ya que muchas veces eran pacientes misteriosos, que trabajan para ir a un sueño que no alcanza ni siquiera. Entonces, una pedagogía de la esperanza es ver la fe, ver la fe por la persona, que vea la luz del conocimiento, que el saber, que ellos se empapen el conocimiento y puedan concienciar, reflexionar sobre lo que pasa realmente. Entonces, cuando ellos tienen una postura crítica, pueden crear formas, estructuras para acabar con un mundo opresor. Según el docente Gallagro, la pedagogía de oprimir ayuda a la sociedad. Eso es cierto, porque hay muchas personas que tienen un gran poder político, económico, donde conviene que la población esté enterada de lo que pasa realmente. Entonces, si la persona no sabe, por ignorancia, no sabe reclamar. Entonces, ellos, si la empresa sabe lo que pasa y critican, tienen miedo de subleven. Entonces, ellos no podrían salir de por mi camino. La persona siempre tiene que problematizar. Si no hace ello, es conformista por instalar de una sociedad. Entonces, por miedo o por desconocimiento, no lo hace. Continuamos. Como dijo el mismo Pablo Freire, esta pedagogía tiene limitaciones al mencionar que aparte de conocer e interpretar la realidad, hay que cambiar. La realidad no solo puede cambiar la mente. Yo como docente, como cultura docente, no puedo cambiar una sociedad donde hay esclaritud, donde hay opresión, explotación. Si no, 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 de todas. Porque con cultura docente, yo debo llevar al alumno que forme su propia actitud, que conozca. Porque yo no puedo dar información, conocimiento. Lo de qué me sirve es que si el alumno memoriza. Porque un niño tiene una memoria extraña. Entonces, él, al tiempo, se lo va a olvidar. Al contrario, aprovecha que ese conocimiento sea para su bien, que lo relacionen con el medio que actúa, o el medio ambiente. Entonces, si él lo va relacionando, se lo va quedando. Entonces, puede transformar, puede ser un campo.